Yo creo que cada vez le estamos perdiendo más como el tabú a decir la embarré y eso creo que es lo más bonito como poder celebrar el error y te voy a contar una práctica que tenemos en mercadeo tenemos en nuestro seguimiento semanal los equipos tienen una columna en un archivo de excel compartido donde se llama la embarrada de la semana pero con eso estamos visibilizando lo que hacemos no para decir a es que usted lo hizo mal sino para decir cómo aprendemos de esto hacemos algo como de investigación de referenciación a nivel mundial como lo están haciendo otras compañías como lo están haciendo otras marcas no nos quedamos solo en experimentación o en investigación de retail sino como le está haciendo una tienda de experiencia como lo está haciendo disney como lo está haciendo un canal de televisión para tener algo de referenciación de diferentes medios de diferentes segmentos para inspirar no es cierto y y y y y Gracias por ver el video.